Bueno, está por concluir el mes del orgullo y TikTok, la plataforma de contenido, se suma precisamente a través de lives para hablar de temas relacionados con la comunidad LGBT y también con la salud mental. Platicamos con Ofelia Pastrana y Pedro Cominic precisamente sobre lo que ofrecen con estos lives y lo que está haciendo la plataforma para visibilizar las problemáticas de la comunidad LGBT. En TikTok en particular, wow, la gente que llega que nunca hubieras visto si no fuera por una plataforma que conecta abierto, que es algorítmica, digital, abre puertas a poder hablar de temas que son importantes. El esfuerzo específico también de TikTok por los controles de seguridad para las personas LGBT en sus cuentas, para mantener estas cuentas y los nichos para la comunidad LGBT más como espacios seguros. Buscar juntar a creadores, líderes de opinión de las distintas aristas del acrónimo LGBT y TTTT y COA. Pero es que también reunirnos a que hagamos solidaridad. Pues muchísimas gracias por toda esta información, Yvette Salgado, y nos vemos pronto. Ojalá que disfrutes por allá. Gracias. 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 Gracias.